Como parte de su agenda en la provincia de Loro, el presidente Daniel Novoa Sin visitó el Centro de Salud Tipo B, el cambio en la ciudad de Machala, con el objetivo de verificar el progreso de la obra de modernización que beneficiará a más de 28.000 ciudadanos, tanto de manera directa como indirecta. El presidente destacó que el centro ha sido completamente reconstruido y adaptado, lo que permitirá a los residentes el cambio y sus alrededores acceder a servicios de medicina general y familiar comunitaria, odontología, laboratorios, farmacia y una sala de educación prenatal, entre otros. Para este proyecto, el gobierno ha invertido aproximadamente 800.000 dólares en la remodelación, adecuación e implementación de las instalaciones, así como la adquisición del equipamiento necesario para ofrecer una atención digna y gratuita. José Procel, coordinador zonal 7 del Ministerio de Salud Pública informó que la obra ya está en un 75% de avance y se espera que esté concluida antes de fin de año. El centro contará con médicos especialistas, auxiliares y personal de apoyo. Esta iniciativa se suma a otras acciones del Gobierno Nacional en la provincia del Oro. Durante su discurso, el presidente Novoa también mencionó la rehabilitación integral del paso lateral de pasaje, que inspeccionó esa mañana y las estrategias para mejorar la carretera Machala-Guayaquil. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.